¿Cómo se hace? Mi nombre es este. ¿Qué? 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 Este pierna. ¿Cómo vamos a sacar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vas a cenarte? ¿Puedo un llagu así, no? ¿Mine? ¿Bien malillaz? ¿Cómo así? Buenísimo. 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 Esa. Buenísimo. Le levanto un poquito. Sheen up, ahí, divina, bella. Sí, vamos ahora. Ya de tres y media, cuatro y media, al baile. Salimos de esto, comemos y nos quedamos durando. No, no, por favor. Sí, pero esto es como más artístico, más pasado. Hacer una sesión de fotos como Vanessa Miller y no como Aileen Mujica es maravilloso porque estoy dando mucha lata. Y así no dicen que es Aileen Mujica, sino Vanessa Miller porque es una diva. No, no es cierto. Miren, yo creo que el profesionalismo no me permitiría actuar de otra manera. Me encantan las sesiones de fotos, me encantan las fotografías. Entonces todo el departamento de arte, de maquillaje, es un trabajo en equipo que se ha hecho para que este calendario de Vanessa Miller quede formidable. Han hecho un trabajo bellísimo y estoy sumamente agradecida por todo el trabajo que han hecho todos y muy satisfecha con lo que estamos haciendo. Son cuatro estaciones, verano, invierno, primavera y otoño y de verdad están quedando espectaculares. Así que no podría quejarme porque sería demasiado absurdo y muy contenta, muy contenta porque toda la parte creativa que se está logrando con este calendario de Vanessa Miller es maravillosa. Así que felicito a todo el equipo antes que todo y te puedo decir que me siento muy feliz. Es lo mismo como si lo estuviera haciendo Aileen Mujica.